Guanajuatenses consideran que son los propios ciudadanos quienes no están acatando los protocolos de salud para la prevención de contagios contra el COVID-19. Esto luego de un sondeo ciudadano llevado a cabo la mañana de este martes en las calles de nuestra ciudad. Yo pienso que lo más legal o lo más leal es que todos usáramos cubrebocas y que el gobierno en esta situación, yo he visto aquí en los camiones, si ellos dieran la orden y que cada chofer dictara y que cada gente fuera consciente de usar su cubrebocas, yo creo que pronto saliéramos de esta situación. Y si el gobierno diera la orden de que cada chofer, persona que no lleve un cubrebocas al camión, que no suba. O sabe qué, búsquese, porque es una, ahora sí, como dicen, para el bienestar de nosotros mismos y para todo el pueblo. Bueno, ¿cómo ve usted? Entonces todo eso nos está afectando, económicamente nos está dando en la torre y también físicamente, ¿no? Porque hay mucha gente contagiada ya aquí en Guanajuato. Sí, ya son 103 defunciones tan solo de aquí en la capital. Entonces, pues está crítico el asunto. Necesita que tomen unas medidas más drásticas para que esto se componga, si no, pues solo es que vaya a pasar. ¿Cree que aguantaríamos otro semáforo rojo económicamente? No, pues ya estamos, no, yo pienso que no, porque ya, pues se está reflejando nuevamente que no hay, no se está generando nada en cuestión económicamente, no hay movimiento de dinero. La gente, hay mucha gente que está sin trabajar, entonces todo eso, pues sí se refleja en esta situación que estamos ahorita. De la inconsciencia de las personas, pues la llevamos todos, vamos de regreso otra vez al semáforo rojo. ¿Considera que el gobierno debe de meter más mano dura? Claro que sí, tiene que ser parejo con todos. Oiga, ¿cómo vería un retroceso al semáforo rojo? ¿Cómo pegarían económicamente? Buenos días, ah, pues sí nos perjudicaría a todos y más a nosotros como comerciantes, o sea, de alguna manera el turista nos beneficia porque pues son los que vienen a consumir, pero pues sí nos perjudica porque a nosotros como de aquí del estado, pues nos vuelven a guardar a todos a nuestras casas y son de las personas aquí, son de donde nos mantenemos pues hasta ahorita. ¿Cree que debe haber más mano dura contra aquellos que no acaten las medidas? Pues empezando por ellos, no, creo que ellos tampoco los usan. Oiga, financieramente, ¿qué impacto ha tenido el negocio que usted lleva a cabo? Pues gracias a Dios ahorita la estamos sobrellevando, no ha sido tan crítico, tan crítico como para cerrar como otros negocios, desgraciadamente, pero pues ahí la llevamos poco a poco. ¿Usted tiene conocimiento de algún número de negocios que hayan cerrado, por dar alguna cifra? Pues el que más me impresionó fueron los Alpes, el que está al frente de la universidad, que duró mucho tiempo abierto y ya cerraron. Es el que más conozco. Ahorita otros lugares pues no, fíjate, pero sí he dado comentarios. Oiga, en lo personal, ¿su negocio aguantaría un semáforo rojo y una vuelta al encierro? Híjole, pues ni idea, canijo. Ahora sí sería cuestión de ver, porque la gente también tiene que buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Y pues tiene que moverle, o sea, tiene que, ¿cómo te diría? Buscar la forma de sobrevivir. Y este negocio pues ahora sí que mucha gente lo busca para poder vender cosas que puede vender en la calle y cosas así. Otros consideraron que la llegada de visitantes a la capital también representa un riesgo latente de contagios. Una multa para que cada quien se agarre sus, ¿cómo te dijera? Que tome sus precauciones, porque no, nada sale que la tome esto si el otro no lo trae. Hay que tomar conciencia, ¿no? Tan solo porque nos perjudica a todos los comerciantes de aquí del mercado, que no se arrima la gente o no baja la gente a comprar por lo mismo del miedo, vamos, ¿sí? Entonces, pues sí, que tome conciencia más el presidente municipal para que traiga su cubrebocas, que tome las medidas necesarias, así como él nos hace que las tomemos en cuestión de los comercios, que él también tome represalias con todos los turistas que están entrando. Yo no sé por qué, ¿cómo le dijera? Yo no sé por qué permitió entrar tanto turista y ahorita que ya se acabó el Cervantino, pues ya se quedó solo. O sea, no entiendo yo por qué dejó entrar tanto turismo, ¿sí? Si estamos tomando las medidas represalias, está en él, no en nosotros. Entonces, dejó entrar mucho, mucho turismo. Ahora que ya acabó el Cervantino, ya se acabó, todavía nos quedamos solos. ¿Quién ganó ahí? ¿Nosotros o ellos? ¿O él? ¿Sí? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Cérate Redondo.